Actúen Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúen Derecho después de Oriente Noticias. Iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO dedicado a ustedes, a la comunidad, donde atendemos cada una de esas situaciones. Donde seguramente requiere la ayuda de un especialista en Derecho. A partir de este momento lo invitamos a que interactúe con nosotros, participe en nuestro programa enviándonos sus mensajes de texto al 310-245-8548. Puede ser un mensaje de WhatsApp en video, en audio o en texto con la inquietud del tema que vamos a tratar en la tarde de hoy. También puede hacerlo a través del 648-4820. Ahí nos llama y le damos paso al aire para que pueda consultar con los especialistas. También a través de Facebook Live. Un saludo especial a quienes a esta hora nos están sintonizando por este medio. Pueden escribir las preguntas y ya no las pasan para en la medida de la atención, pues vamos resolviendo una a una. Un saludo especial también a cada una de las personas de Radio Alterna Online que retransmite, actúe en Derecho todos los días de 7 a 8 de la mañana. Hoy vamos a hablar de familia. Hoy vamos a hablar de la responsabilidad. Esta vez no de los padres con los hijos, sino de los hijos con los papás. Estos que ya hicieron lo propio, que ya durante toda una vida se dedicaron a sacarlos adelante, pero llegan a veces a una edad complicada y pues pareciera que nadie respondiera por ellos. Vamos a revisar dentro de todos los temas de familia esta temática particular. Si usted tiene preguntas e inquietudes sobre temas de familia, pues hoy vamos a tener una abogada especialista que podrá dar la asesoría correspondiente. Abogada, muy buenas tardes. Buenas tardes, John. Me alegra verlo. Buenas tardes para todos nuestros televidentes. Bienvenidos a su programa Actúe en Derecho. Hoy, como decía mi compañero, vamos a tratar un tema muy, muy delicado, un tema que es muy recurrente, pero para el que parece que los hijos hubiéramos olvidado todo lo que nos han dado nuestras padres, todo lo que han hecho por nosotros. Siempre reclamamos, siempre pedimos, les decimos a los padres que tienen obligaciones, que nos deben dar, pero cuando llega la hora de retribuir, a muchas veces una madre que tuvo muchos hijos y solo uno o dos, si acaso, se acuerdan de ella. Entonces, este es un tema bastante recurrente en nuestra sociedad y bastante delicado. Pues hoy vamos a ver precisamente qué se puede hacer y cómo se protegen en este tipo de situaciones. Y para eso está la abogada Elizabeth Villamizar Botía, que nos está acompañando en la tarde de hoy y pues será quien nos dé la guía frente a todas estas situaciones. Abogada, ¿cómo le va? Buenas tardes, John. Buenas tardes, doctora Marlene. Buenas tardes, televidentes. Hoy nuevamente estaremos tratando temas de familia en este programa. Todo lo de familia. ¿Complicado esto de los hijos olvidándose de los papás, no? Complicado porque cuando están pequeñitos siempre dependen de los padres de los padres, pero cuando crecen, tienen ingresos y los padres necesitan de ellos, se olvidan. Bueno, pues hoy vamos a estar hablando de esta temática y a propósito de esto, hemos preparado una nota contexto que habla sobre esta situación. Así como los padres tienen el deber de velar por el sustento y bienestar de los hijos, también los hijos contraen la obligación del cuidado de sus padres y más aún cuando estos son adultos mayores. Y así lo ratifica el Código Civil en el artículo 251, Cuidado y Auxilio a los Padres, en el que determina que los hijos quedan siempre obligados a cuidar de los padres en su ancianidad, en el estado de demencia y en todas las circunstancias de la vida en que necesitaran sus auxilios. Pues bien, este es el caso de la señora Mercedes Pedraza, que nos manifiesta la responsabilidad que tienen sus hermanas ante el cuidado de la madre, pero también el abuso de una de ellas. Escuchemos. Buenas tardes, soy la hija menor de tres hermanas. Actualmente mi hermana mayor está a cargo del cuidado de mi mamá, quien padece demencia. Mercedes, mi hermana mayor, tiene dos hijos, quienes ya son mayores de edad y ayudan en el cuidado de mi mamá. Tanto mi otra hermana como yo le pasamos a Mercedes una cuota mensual que fue acordada verbalmente entre la familia. Hace unos meses nos dimos por enteradas que Mercedes y uno de sus hijos llevaron a mi mamá a una notaría a que firmara ciertos documentos en los que la casa de mamá pasaba a ser de Mercedes y al enterarnos le reclamamos y su respuesta fue que esto era lo mínimo ya que ella era la única que cuidaba a nuestra mamá. Ante esta situación pido a ustedes, señores, actúen derecho, que me asesoren si esto es legal, teniendo en cuenta que mi madre está enferma y por lo tanto no es consciente de sus acciones y si junto a mi hermana podemos hacer algo para que la casa sea para las tres. Bueno, antes de entrar a mirar el tema relacionado con los bienes, hablemos primero de cuáles son esas responsabilidades, abogada, que tiene un hijo posterior a que ya su padre por cuenta de la edad no puede trabajar, no tiene un ingreso, está en una vivienda, pero pues está en unas condiciones donde ya su capacidad física por cuenta de la edad no le permite continuar recibiendo ingresos. ¿Cuáles son esas responsabilidades que tienen los hijos? Bueno, el Código Civil determina que también se le deben alimentos a los descendientes, pues son los hijos y a los ascendientes, que son los padres. Entonces, se tendrá que demostrar efectivamente si el padre no cuenta con la... físicamente no está bien, si no cuenta con los ingresos necesarios para su manutrición, entonces, y el hijo se encuentra económicamente estable para poderle brindar estos alimentos a sus padres, entonces ellos deben iniciar un determinado proceso para que los hijos le otorguen los alimentos. Bueno, en este caso dice la televidente que ellos acordaron una cuota, ¿cierto? O sea, ahí no hay tema de alimentos, pero que una hermana se queda con la casa materna aduciendo que ella la está cuidando, o sea, se está cobrando por la derecha, digamos, el cuidado de su mamá. Como si fuera un favor. Como si fuera un favor o como si estuvieran obligados a pagarle por eso. Entonces, ¿qué pueden hacer las hermanas? ¿Tiene ella derecho a quedarse con la casa porque es la que la está cuidando? ¿Así las otras aporten económicamente? No. Todos los hijos de la señora están en igual de condiciones de recibir su casa, el único bien que describe la televidente en la nota. Entonces, ella, la hija que no quedó en la escritura del bien, tendría que iniciar una nulidad de esta escritura, teniendo en cuenta que esta escritura está viciada. ¿Por qué está viciada? Porque la señora tiene demencia, entonces no estaba en el 100% de sus capacidades mentales y por lo tanto esta escritura está viciada y se tiene que buscar la nulidad del documento y tiene que hacerlo por intermedio de un proceso ante un juez. O sea, necesita contratar un profesional del derecho. Sí, señora, tiene que contratar un profesional del derecho, puesto que como ya existe el documento, se tiene que buscar la nulidad del mismo. Muy bien, perfecto. Vamos a empezar a recibir llamadas. A esta hora está la señora María Suárez. En línea, doña María, ¿cómo le va? Buena tarde. Sí, muy buenas tardes, doctores. ¿Cómo están? Espero que bien. Gracias por el programa. Muchas gracias. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Doctor, mire, mi inquietud es esta. Lo que pasa es que mis padres ya fallecieron. Sí. Y quedaron dos casas. Por una casa ya se arregló con la mitad de los hermanos. Quedó otra casa que en esa casa quedó la mitad de un hermano y la otra mitad de dos hermanos que son semi incapacitados. Sobre todo uno. Ellos siempre estuvieron ahí, vieron de mi mamá hasta la hora de fallecimiento. Después con ellos continuaron, sobre todo mi hermana, esto cocinándoles, haciéndoles todo a mi hermano, a los hijos. Y resulta de que ahora después regresó la esposa de mi hermano. Y fue una vida terrible, terrible, de maltrato psicológico, maltrato intrafamiliar contra mi hermana, donde llegó el punto en que no la dejaba ni comer. Esto, y fue tanta la desnutrición que llegó a un punto donde ella ya no era capaz. Ella se salió de la casa a la una de la mañana y empezó a caminar. Y eso nosotros sacamos por redes sociales, por la... por otro, por todo, que estaba desaparecida. Bueno, apareció en Barranca y ella estaba con una hija y todo. Pero lo que sucede es que esa casa, la mitad es de mi hermano. La otra mitad es de mis otros dos hermanos, de la que le digo que le tocó desaparecerse por maltrato de esta señora. Y ahora un hermano que quedó allá cocinando y haciendo todo y él es más descapacitado aún. Y eso lo tratan terriblemente, bueno. ¿Qué quiere saber usted puntualmente, señora María? Queremos saber, bueno, eso ya sucedió. Tenemos que después mirar el maltrato a mi otro hermano. Pero entonces ellos le dieron en confianza a él la firma, que nosotros todos somos testigos y hay gente, muchos, muchos testigos, de que la mitad de la casa es de ellos dos. Porque él pensaba hacer un edificio en esa casa. Y resulta que el terreno no le sirvió. Entonces él les dijo que le dieran la firma porque él iba a hacer un préstamo para hacer un edificio y que iban a ganar mucha plata. Ellos le dieron la firma. Resulta que en este momento ellos no saben qué hacer si perdieron esa casa porque él es el que figura o a qué tienen derecho o cómo debemos actuar para que les restituya los derechos a ellos. Abogada, la señora habla de las escrituras de confianza. ¿Esa es una simulación? Una simulación, efectivamente, porque llevaron con engaños al señor diciéndole que era para solicitar un crédito y que se iban a beneficiar todos, pero en realidad también se evidencia una violencia intrafamiliar entre ellos. Entonces habrían dos circunstancias para llevar a una simulación. El hecho de la violencia y de llevar engañado al señor y actualmente, me imagino, según lo que entiendo, lo que dice la señora es que el inmueble está en cabeza del otro hermano. Claro, o sea, se quedó con todo el inmueble. Entonces tendrían que iniciar un proceso de simulación donde se solicite y se compruebe ese pago que se le hizo a la persona que está en discapacidad, que se demuestre en qué cuenta o de qué manera se efectuó el pago y no que fue una venta simulada. O sea, tiene que demostrar, el señor que tiene la, digamos, la escritura de confianza, tiene que demostrar cómo pagó ese otro 50%, cómo se lo pagó a sus legítimos propietarios. Claro, y eso se hace por intermedio de un proceso de simulación para demostrar que efectivamente fue una cosa simulada, inclusive siguen viviendo en la misma casa. Claro, ellos siguen viviendo allá. Entonces fue un acto totalmente simulado y se valió a artimañas para que el señor le concediera la firma. O sea, si hay posibilidad de que retornen en esa parte. Claro, si hay posibilidad, pero también necesariamente deben contratar un profesional del derecho. Y el tema probatorio, ¿cuál sería, abogada? Pues ahí tendría que demostrar el señor cómo pagó, ¿cierto? Claro, porque el proceso se invierte la carga de la prueba. Sí, se inicia con la escritura pública y se demuestra que efectivamente se le solicita la declaración de renta del señor si tenía la capacidad económica para pagársela o no. Y el discapacitado, ¿dónde tiene ese dinero? ¿En qué lo invirtió? Si efectivamente le entró el dinero a una cuenta de él. ¿Y cómo se hizo? Porque abusó totalmente de la confianza y de su discapacidad. Bueno, importante esta temática y complicada, ¿no? Que pasen este tipo de situaciones. Violencia intrafamiliar, abuso de confianza, intervienen en todo el tema de bienes. Bueno, varias cosas se ven, infortunadamente, y pues son los temas que hoy estamos dando orientación. Escuchemos una inquietud que nos llega a través de WhatsApp en formato de audio. Hola, muy buenas tardes. Miren, mi nombre es Francisco Rojas. Es que mi padre nos dejó una herencia y somos ocho herederos. Llevo prácticamente 40 años de estar viviendo allá y he metido trabajo, incluso eso es un lote, no tenía casa. Yo ya le hice casa, coloqué luz, coloqué agua y tengo un poco de cítrico sembrado. Desde el 85 estoy pagando los impuestos y todo, y nadie me colabora con nada, ni los unos ni los otros. Entonces quisiera saber qué ayuda me pueden ustedes obsequiar ahí. Bueno, ¿qué le podemos decir al televidente, abogada? Abogada, este es un tema que no sé, yo he tenido diferentes criterios y diferentes opiniones respecto a esto, y es la prescripción adquisitiva del dominio entre comuneros. Es que efectivamente se podría demostrar, porque yo siempre le aconsejo mejor que hagan un divisorio. Es mejor, ¿cierto? Es mejor hacer el divisorio, porque es que ellos ya tienen la propiedad. Entonces, si ellos ya tienen la propiedad del inmueble y no pueden entonces el otro venir a apropiarse de una manera arbitraria. El señor dice que ha construido y todo, pues él podría reclamar las mejoras. Las mejoras, claro. El reclamar las mejoras, no sabemos, porque él dice que estaba en un lote, no sabemos si él ya escribió esas mejoras en la Oficina de Instrumentos Públicos. No sé si ya procedió a registrar la edificación, pero lo más aconsejable y lo más sano jurídicamente es que inicien un proceso divisorio para que cada quien es, porque ahorita están en común y proindiviso. Entonces, que ya cada uno quede efectivamente con su parte. Si no se ponen de acuerdo, no le compran uno a los otros, entonces se lleve al eventual remate. Ahí hay algo bueno para aclarar, doctora, y es que ayer la abogada que nos estaba acompañando, ese especialista en los temas de tierras y todo esto, y ella me decía que ya no se pueden inscribir mejoras. Pues ahí sí tendríamos que averiguar cada quien en su especialidad. Entonces, ella me decía que ya no se pueden inscribir mejoras, que eso se pudo hasta hace un tiempo, pero que ya no se pueden inscribir mejoras. Entonces, lo que el señor tiene que hacer es iniciar el proceso divisorio para que se remate el bien, él cobre todo lo que ha pagado y pues obtenga lo que en justicia le corresponde, porque ha sido él el que ha estado al frente del bien. Sí, claro, y además que él demuestre con facturas y eso es lo que ha invertido en la construcción de la vivienda. Muy bien, nos estaban preguntando, abogada, a propósito del tema de las responsabilidades de los hijos con los padres, respecto al tema de la salud y la pensión, ¿también entra dentro de estas responsabilidades adicional a los alimentos la obligación de responder también por este tipo de obligaciones, la salud y la pensión a los padres? Es que cuando hablamos de alimentos es un tema integral. La palabra alimentos incluye la misma alimentación, manutención, la seguridad social, salud, recreación, todo lo que conlleva la palabra alimentos. Entonces, no se puede decir, no, es que yo solamente le estoy dando los alimentos a mi padre, no, él también requiere de médico y requiere de eso. Entonces, si él estaba cotizando pensión y todavía le falta poco tiempo para completar las semanas, su hijo está en la obligación de colaborarles, tiene los medios de colaborarles continuando de pagar esa mesaja pensional para que en un futuro el más beneficiado va a ser él también, porque su padre va a recibir la pensión y a él se le va a aligerar un poco la carga. Ok, es importante tener claridad. Tenemos un mensaje de WhatsApp, nos dicen lo siguiente, tengo un niño, el papá trabaja en la policía, quería saber si tengo derecho de servicio de salud para mi hijo, ¿qué derechos tiene mi hijo al respecto? Porque el papá trabaja en la policía. Muchas gracias. Claro que sí, tiene todos los derechos, los que acabamos de mencionar, a la salud, a la seguridad social, a la educación, igual pues tiene el derecho a visitas de padre y madre, no sé en este momento con quién vivirá el niño, pero me imagino que está con la señora, el padre también tiene derecho a sus visitas, y obviamente en el tema de alimentos está inmerso la salud y la educación, la recreación. Si la señora debe acercarse a una comisaría de familia y hacer una conciliación con el señor donde queden establecidos todos estos temas, y si el señor posteriormente incumple, pues ya ella puede iniciar un proceso de demanda de alimentos y pues lograr que todo esto se haga por medio del juez de familia. Bueno, otro tema que me preguntaban es con respecto a qué pasa si mi papá no tiene cómo subsidiarse, y como hijo yo tampoco tengo cómo subsidiarlo. En ese orden de ideas yo solamente tengo lo de la manutención de mi familia, por decirlo de primera base, la esposa y los hijos. ¿Hay qué pasa en esas situaciones? Pues recuerde que hay un dicho por ahí que dice que donde comen dos comen tres, ¿eso no sería excusa para decir que no puede colaborarle a su papá? ¿Cómo se revisan esos presupuestos? ¿Cómo llega a determinar un juez en algún momento, vea, si usted tiene estas responsabilidades, su papá necesita esto y esto y esto, ¿tiene que sí o sí darle este presupuesto mensual? Pues pongámonos en el otro ejemplo, cuando son niños. Cuando son niños. Entonces el señor tiene su matrimonio y tiene dos hijos dentro de su matrimonio y resulta que por X o Y razón procreó otro hijo fuera del matrimonio, él no puede decir, porque tengo estos dos hijos, no le puedo dar al otro. Entonces en este caso, volviendo otra vez al caso del papá, él no puede decir, no, es que yo tengo mis hijos y mi esposa y no le puedo dar a mi papá. No puede decir eso porque él está en la obligación de ayudar a su papá. ¿Por qué? Porque no tiene los medios, no tiene cómo sostenerse él por sus propios medios y él como su hijo está en la obligación de ayudar a su papá. Entonces el señor también puede dirigirse a una comisaría de familia, a la defensoría del pueblo, al bienestar familiar e iniciar una audiencia de conciliación para que llamen a su hijo y el hijo responda por su padre. Claro, es que eso está establecido claramente en el código. Los hijos también le deben alimentos a sus padres. Y si tienen capacidad, tienen que cumplir con esa obligación. Y los padres pueden exigirlos por vía judicial. Perfecto. Atendamos a la señora Mercedes, que se encuentra en línea. Doña Mercedes, ¿cómo le va? Buena tarde. Sí, señor, muy buena tarde. Doña Mercedes, hábleme un poquito más durito para poderla escuchar. Mira, hágame un favor. Señora. Hágame un favor. Yo tengo un hijo que está en la policía, ¿sí? Sí. Yo tengo 61 años. Tengo una heredera de consultivas, ¿sí? Yo quisiera saber si de pronto él me debería, por decirlo, tenerme en el seguro de la policía. Él es un sargento del trabajo con los jóvenes. Sí. Si él me debería colaborar a mí en algo. Yo nunca recibo ni una llamada de él. O sea, no algo que como que no lo vaya a molestar, sino algo como que sí debería él colaborar. Pues yo tengo esfuerzo, pero igual tú también tienes 60 años, no es el papá de él. Entonces tengo una casita, pero tengo unas deudas que me están matando. Entonces no tengo trabajo, porque a mi edad ya nadie me da trabajo. O sea, yo quisiera en pocas palabras saber si sí de pronto se debería de tener una obligación o una colaboración conmigo, tanto en el seguro como en lo económico. Usted no tiene ingresos, doña Mercedes. Usted no tiene ingresos. No, ninguno, porque nada, nada. ¿El señor tiene hijos? ¿Él es casado, tiene hijos? Sí, él tiene una esposa y tiene dos hijos. Ella tiene apartamento, porque ella tiene como 19 años de estar en la policía. Bueno. Bueno, doña Mercedes, muchísimas gracias por su inquietud. Mire, lo acabamos de comentar y ahí nos llama doña Mercedes. En este caso, él no puede vincularla a su núcleo de salud. Él lo que tendría que es como colaborarle a su mamá, pues está en la obligación, no colaborarle, está en la obligación, pero entonces tendría que afiliarla como independiente, porque en su mismo núcleo no se puede, porque me imagino que él tiene a su esposa y a sus dos hijos. Entonces, los hijos sí son excluyentes en ese sentido, de que no se puede, si se tiene a los padres no se puede tener a los hijos, si se tiene a los hijos no se puede tener a los padres. Entonces, lo que el hijo debería hacer es afiliar como independiente a su señora madre. Ok. Y claro que sí tiene obligación, sí le asiste obligación para con su mamá. Ella dice que no quiere generarle problemas, ¿no? Sí, todavía es como pidiéndole un favor. Sí, no es de favor, es de derecho, es lo que debe ser. Es lo que debe ser. Es el deber ser. Es el agradecimiento, lo mínimo que es el agradecimiento que los hijos deben tener por sus padres. Sí, señora. Bueno, vamos a leer otro mensaje que nos envían. Dice lo siguiente, mi nombre es Cecilia, yo soy casada por la iglesia. De esa unión tengo tres hijos, pero estoy separada ya hace 30 años. Mi inquietud es la siguiente, mi ex esposo también tiene derechos sobre los bienes que yo he adquirido después de la separación. Muchas gracias. No nos dice si se separó legalmente. No hay claridad, se casó por la iglesia. Claro, porque es que ella tendría que haber liquidado la sociedad conyugal. ¿Cuáles son los dos escenarios? El primero, que no se haya separado, simplemente decidieron no convivir. O sea, que no se haya separado legalmente, que no haya liquidado la sociedad conyugal. Entonces, si ella no ha liquidado la sociedad conyugal, tendría su pareja... Derechos. Derechos, porque es que ella nunca la liquidó. Y no sabemos si es que ella volvió a conseguir otra nueva pareja y cuánto tiempo lleve con la nueva pareja donde hubiera nacido una unión marital de hecho. Entonces, se tendría que mirar de dónde nació la unión marital de hecho y qué bienes se han adquirido en esa unión marital de hecho en el caso de que existiera. Pero no sabemos si la señora la tiene o no. Si eso está vigente, pues sí es un problema. Sí, es un problema. Si no está vigente, si hicieron lo correspondiente y en su momento liquidaron la sociedad conyugal, ya no pasa nada. Si ella hizo sus trámites de divorcio, si ella fue ante el juez o ante la notaría, hizo liquidar la sociedad, hizo separación de bienes, no pasaría nada. Pero si no lo ha hecho de manera legal, solo por el hecho de la separación en el tiempo, la sociedad sigue vigente. Muy bien, saludamos especialmente a las personas que están en Facebook en este momento que nos están escribiendo. Ya vamos a leer sus inquietudes a Ginette Paola Uribe, a Milena Arenas, a Elsa Rincón, a Alba Lucía Castro, a Rita Bermúdez. Nos están preguntando por el número para comunicarse, 648-4820 en vivo o nos pueden escribir a WhatsApp al 310-245-8548. Estamos hablando hoy de temas de familia. Vamos a hacer una pausa y ya continuamos con más de Actú en Derecho. Muy bien, continuamos en Actú en Derecho. Vamos a leer un mensaje que nos envían desde Facebook Live. La señora Milena Arenas pregunta lo siguiente. Nos dice, muy buenas tardes, felicitaciones, excelente programa. Quisiera saber una cosa. El padre de mi hijo menor tiene una empresa, pero él dice que el dinero y la empresa, en general, la maneja la esposa de él. Él dice que para la conciliación por la cuota alimentaria, él va a alegar que no tiene absolutamente nada. ¿Qué pasa en ese caso? Él tiene cómo responder, pero niega tenerlo. Muchísimas gracias. Aquí cómo actúa la justicia, abogadas, en cuanto a la investigación de si tiene o si no tiene. ¿Yo me puedo declarar como insolvente teniendo detrás un patrimonio interesante? No, no. Hay maneras de verificar el tema. ¿Cómo podría ser la señora abogada? Pues inicialmente tendríamos que mirarse el nombre a una empresa. Si el señor es no socio de esa empresa, figurará en Cámara de Comercio y se podrá determinar si es socio o no. Si es socio, pues se podría hacer por medio de derecho de petición o si ya están en un juzgado, el juzgado oficial, para que digan en qué porcentaje está él dentro de esa empresa y qué dividendos tiene. También se podría averiguar por intermedio de la seguridad social por cuándo está cotizando él. Que se oficiara a la empresa diciendo qué cargo y qué salario está devengando. Porque en cuestión de alimentos se puede embargar hasta un 50% del salario que venga el cónyugo. Ahora, el nivel de vida de una persona que está insolvente al nivel de vida de una persona que tiene un patrimonio detrás, así diga que no, es muy diferente. ¿Eso quién lo investiga? Es que eso lo puede investigar uno. Uno puede tomar, yo conozco un caso de una señora que tomó fotos de todo lo que el señor publicaba en Facebook. De los carros, de los viajes, y eso el juez se lo admitió como prueba del nivel de vida del señor. Eso lo vimos hace poco incluso con un caso de una hija de un funcionario de la DIAN, que fue, generó todo este tema en Buenaventura, donde precisamente por la muestra de todo este tipo, bueno, pero ¿y usted de dónde está sacando para todo esto? Se generó una investigación y terminó concluyendo que efectivamente había un acto de corrupción. Pero el juez le admitió como prueba todo lo que la señora llevó de Facebook, porque el señor decía que no tenía nada, pero aparecía en viajes, paseos, con moto, con carro, con celular nuevo. Entonces, eso se llaman alimentos congruos, porque entonces depende de su... ¿Alimentos congruos? Es que hay alimentos necesarios y alimentos congruos. Los alimentos necesarios son los que realmente digan, no, es que no tengo más, mira, yo solo te puedo dar esto parte de cuota, pero si se verifica, como dice la doctora Marlene, que tiene viajes y tiene una vida ostentosa, entonces su hijo también tiene derecho a participar de esa vida ostentosa y él le puede solicitar los alimentos congruos. Bueno, perfecto, saludamos a la señora Miriam Mina Carreño, nos escribe desde Facebook, mire, nos dice, ¿cómo hago para contactarme con ustedes? Les escribo a través de WhatsApp y no me responden, estoy pendiente y necesito una asesoría en civil. Doña Miriam, infortunadamente son muchos los mensajes que nos llegan a través de WhatsApp y en la medida de lo posible tratamos de gestionarlos, pero infortunadamente, pues a veces son muchos los canales los que tenemos que atender. Vamos a traer un abogado civil para que esté muy atento, nos envíe su pregunta y estamos tratando, lo que le digo, de solucionar cada una de las inquietudes. Atendamos al señor Alfredo Perea. Don Alfredo, ¿cómo le va? Buena tarde. Sí, buenas tardes, muy amable, gracias. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? No, la inquietud es la siguiente, es que resulta que la mamá de mi señora está en una guatería, ¿no? La mamá, sí señor, le escucho. Tengo cinco hijos, tres mujeres y dos hombres, y resulta que las tres mujeres casadas con la señora mía, incluyéndola a ella, le pagan la guardería. Pero tuvo dos hijos hombres y eso no quieren aportar ni cinco, la señora tiene 100 años. Y ellos tienen plata y no quieren aportar ni cinco para ayudar a la mujer mía, a las otras dos hermanas, a ver qué me sugieren ustedes. Son dos hermanos que no quieren colaborar. Dos hermanos, hombres. Y que tienen medios. Y que tienen cómo colaborar. A las tres sí colaboran, pero resulta que los dos hombres no quieren dar ni cinco, y esos días que la señora tiene como cinco años, están en un hogar geriátrico, y ellas son las que pagan esa pensión. Entonces, ¿qué hay que hacer para que ellos colaboren o ayuden? Porque no quieren, y los hombres... No quieren colaborar. Bueno, don Alfredo, muchas gracias por haberse contactado por nosotros y tomarse el tiempo de hacer esta inquietud. ¿Qué le podemos decir? Si se puede hacer algo, son tres, son cinco hermanos, cinco hermanas, cinco, tres hermanas, dos hermanas. ¿Y si ve que los que no colaboran son los hombres? No, pero eso es con da coyuntura. Yo creo que si nos quedáramos acá toda la tarde, podríamos sacar un promedio equitativo. Pero en este caso, infortunadamente, infortunadamente, en este caso, dos hombres con capacidad económica no quieren aportar para el cuidado de su centenaria madre. John, iniciar un proceso de solicitud de alimentos de los otros hijos, contra los dos, de las tres hijas que sí dan, citen a sus dos hermanos varones a una audiencia de conciliación para que le fijen una cuota de alimentos a su señora madre, la cual debe ser dividida entre los cinco por partes iguales. ¿Ya para obligar? Para obligarlos, sí, señor. ¿Y hay algún tema retroactivo por esos meses, años, en los que estas tres hermanas responsables sí estuvieron al cuidado de su madre y los hermanos no? Pues como no se ha iniciado, no se le ha fijado ninguna cuota. Sí. Pero de pronto que ellas lleven como un estimado de cuán gastado, a ver si... Sí, sí se podría y el juez podría reconocer. Pero entonces ahí sí ya tendrían que ir ante un juzgado. Porque la cuota provisional la dan en la comisaría o en el IBE, en el Instituto Colombiano de Bienestar, fijan una cuota provisional. Entonces ellas ya tendrían que entrar ante un juzgado para que le reconozcan lo que ellas ya han cancelado dentro del proceso. Sí, pero lo primero que deben hacer es citarlos a una conciliación, a una audiencia, en una comisaría... Antes de empezar el proceso. Es que sí, es prerequisito, ¿no? Claro, si ellos no asisten, ya con esa constancia, de no asistencia, se inicia el correspondiente proceso. Bueno, muy bien. Entonces ahí está la respuesta para el señor Alfredo. Tenemos otra inquietud, nos dicen lo siguiente. Muy buenas tardes, me llamo Hernando Bueno. Esta es mi pregunta. La nona de mi esposa tenía dos casas, las repartió. Una para los hombres y la otra para las mujeres, que fueron cuatro, pues la mamá de mi esposa murió hace 17 años. La abuela aún vive y tiene 98 años, pero no conoce a nadie. Hace días vendieron la casa de las mujeres. ¿Le pertenece algo a mi esposa y a su hermano por ser hijos de la difunta, que también era hija? Muchísimas gracias. No, no entendí. Yo no entendí muy bien, qué pena, John, si nos puedes leer nuevamente. Bueno, vamos despacito. La nona de mi esposa tenía dos casas, las repartió. Sí. La nona de la esposa tenía dos casas y las repartió. Una para los hombres y otra para las mujeres, que fueron cuatro. La mamá de mi esposa murió hace 17 años, ¿sí? O sea, la nona todavía estaba viva, pero la mamá fue la que se murió. O sea, la hija de la nona. La nona aún vive, tiene 98 años, pero no conoce absolutamente a nadie. Y hace días vendieron la casa de las mujeres. Entonces, ellos quieren saber si le pertenece algo a la esposa y al hermano por ser hijo de la difunta, que también era hija. Sí le corresponde. Claro que sí. Claro que le corresponde porque ellos entrarían en representación de su madre, de la señora madre. Pero entonces, si la casa fue repartida, porque la abuela aún vive y se la dio a la mamá, que ya falleció, ella debería estar en los papeles, en el registro. Entonces, ¿cómo hicieron para venderla? ¿Cómo hicieron para vender esa casa? Tendrían que haber iniciado la sucesión de la esposa del señor que está solicitando la asesoría. Entonces, ¿ella debería estar en el certificado de libertad y tradición si se hicieron correctamente o no sé si fue que lo hicieron de palabra? Bueno, esta casa para ustedes los hombres y esta casa para ustedes las mujeres. Pero como la señora no se ha muerto, seguramente la casa figuraba todavía a nombre de la abuela que está viva y ellos, obviamente, la esposa del señor y el hermano, el cuñado, el cuñado tienen derecho a esa casa porque entrarían en representación de su señora madre. ¿Y qué proceso deben iniciar entonces? La sucesión. La sucesión. Sí, una sucesión. Bueno. Mire, nos preguntan lo siguiente. ¿Es obligación de los padres dar herencia a los hijos aún estando ellos vivos? No, no. No rotundamente no. Sí, no rotundamente no. Mientras los señores estén vivos y puedan disponer de sus bienes y tengan capacidad, deben administrarlos. No deben cedérselos a sus hijos. Usted siempre hace una recomendación con respecto al tema de los bienes y es que si como padre usted está vivo, espere a fallecer que de eso se encargan los vivos después. Claro, los vivos después que repartan, que hagan lo que sea. ¿Por qué casos se han visto? ¿Le dan la propiedad a los hijos o no, abogada, uno que ha litigado en estos temas? O en su defecto, si ya los señores quieren evitarse que los hijos inviertan dinero en la sucesión y quieren darle el bien. No, es que yo le voy a dar la herencia que ahorita que ya estoy vivo. Resérvense en el usufructo. Sí. Resérvense el usufructo para que, porque como dice la doctora, casos se han visto, los hijos ya teniendo la propiedad. Ay, no, mamá, usted no me sirve, ya, chao. Lo mandan así, o a la calle muchas veces. Uno nunca cree que un hijo le va a hacer eso, pero casos se han visto. Entonces, resérvense el usufructo que cuando el señor muera se conforma otra vez la nueva propiedad y la vivienda ya queda para él. Bueno, atendamos a la señora María Roa, que está con nosotros. Doña María, ¿cómo le va? Buena tarde. Muy bien, buena tarde, muchas gracias. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Mire, tengo un hermano, mire, tengo un hermano de crianza. Mi hermano, mi mamá lo crió porque cuando en los tiempos de la violencia él quedó en manos de mi mamá. Él está viejito, tiene una hija y una nieta. No tiene más familia y nosotros no somos familias de sangre, pero yo estoy sufriendo mucho porque la hija lo echó en un asilo. Él tiene pensión. Mi pregunta es, ¿qué tengo que hacer yo para sacarlo de allá? Porque si la hija no firma, no lo dejan salir y él está sufriendo mucho. O sea, usted se quiere encargar del señor, cosa que no está haciendo la hija. Él tiene pensión. Sí. Él tiene pensión. Ok. ¿Y quién está recibiendo esa pensión? Un particular le cobra por irse a curar y llevársela allá a donde lo tienen. Porque ahí donde lo tienen, le tienen una piecita en arriendo. Pero él se siente preso. Él está normal. Lo echaron allá con engaños. Yo voy a visitarlo, pero él está sufriendo mucho. Y nosotros pues somos los hermanos porque mi mamá fue la que lo crió. Somos hermanos. ¿Cuántos años tiene el señor? 80. Tiene 80 años. No, se lo pueden llevar perfectamente. Bueno, ¿y qué podrían hacer en este caso si no quieren firmar la hija? ¿Qué podría hacer? O sea, el caballero está obligado a estar en una pensión. Él tiene 80 años y hasta donde entendemos está en sus cinco sentidos. Sí, eso le iba a decir. Si el señor tiene la capacidad mental, él puede autodeterminarse y decir, no, no estoy acá, incluso yo recibo mi pensión y yo entonces me devuelvo para... Y me voy a vivir con mi hermana. Y me voy a vivir con mi hermana de crianza. Estoy con ella y disfruto mi vida ya. No porque los otros, la hija y la nieta determinen que él está allá, él lo debe hacer porque el señor está en capacidad de autodeterminarse. La única condición de pronto es que si tuviera algún problema de tipo mental o de tipo médico que dijera, no, usted no puede estar por ahí solo, pero en este momento está en total capacidad. Si el señor no tuviera la capacidad, tuviera problemas mentales o psicológicos, pues se podría iniciar la interdición y ellos como hermanos de crianza, pues si lo demuestran, pueden iniciar esa interdición. Vamos a irnos al escenario de novela. El escenario de novela es al señor dentro del lugar donde está, le dicen, no, usted no se puede ir de acá solamente hasta que no nos autorice la hija. Él está en todas sus capacidades. ¿Cómo los externos, en este caso la hermana de crianza, pueden ayudarlo? ¿Ante quién se denuncia? ¿A quién tienen que llamar para revisar esa situación? Es que ahí se está presentando una eventual violencia intrafamiliar. Claro. Porque es que al señor lo están llevando obligado a ese lugar. Entonces la hermana de crianza puede iniciar un proceso de violencia intrafamiliar porque está marginando al señor, él todavía está dentro de sus capacidades y es más, él tiene la pensión y tiene sustento para él mismo alimentarse y cuidarse de hacer de sus cuidados personales. Entonces la hermana de crianza podría ir a colocar una queja a la inspección de policía inicialmente para que el señor pueda salir de ese lugar. Bueno, bien importante entonces para que se tomen las medidas correspondientes. Tenemos otra pregunta, nos dicen cuando hay una familia de dos hijas madres solteras viviendo con los padres, el padre de ellas se va a vivir con otra persona y las hijas y la mujer le cobran 500 mil mensuales a él por alimentos porque ella es diabética y dice que él tiene que mantenerla hasta que muera. Ahora, pregunto, ¿esto está bien? Él dejó la casa y ella y le pasan 500 mil pesos mensuales y gana 1 millón 200 mil pesos. ¿Cómo determinan? Es un tema como determinar las cuotas. Se están como preguntando si la cuota, no sé si es porque es muy poco o es mucho, porque se gana 1 millón 200 y está casi que en el 50%. Eso le iba a decir, a mí me parece relativamente alta, porque es que el señor se está ganando apenas 1 millón 200 y le están cobrando 500 mil pesos, entonces lo están dejando básicamente menos de un salario mínimo, porque el salario mínimo está en 828 mil aproximadamente y ahí le están quedando 700 mil pesos que posiblemente no le alcancen para susistir. Eso pareciera que fuera una negociación de alimentos llevada de forma, ¿cómo decirlo? Informal, en acuerdo común. ¿Ahí qué tendría que pasar entonces? Pues entonces el señor tendría que iniciar un proceso para reducción de cuotas si ellos la fijaron voluntariamente, iniciar el proceso. Si ya está establecida, solicitaron una reducción de cuotas de alimentos. Muy bien. Hablemos ahora con la señora Esperanza, que está en línea. Doña Esperanza, ¿cómo le va? Buena tarde. Buenas tardes, John, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Cuéntenos, ¿cómo le ayudamos? Ah, sí, sí, un momentico, ya un momentico, por favor. Sí, señora. Mira, buenas tardes, abogadas, ¿cómo están? ¿Aló? Sí, la escuchamos. Mira, una cosita, abogada, es que mi hija viajó al exterior y ella tuvo que dejar, para viajar al exterior, tuvo que dejar a los dos niños con el papá. Pero yo quiero hacerle una pregunta si es que es correcto que él, como ella se fue a viajar, ella es la que le tenga que mandar todo el tiempo el dinero a los niños y él le exige todo el tiempo que le dé la cuota para los niños y él no asume las cosas porque está viviendo con ellos. Entonces le dice, yo estoy viviendo con ellos, entonces usted es la que me tiene que mandar a mí para las cosas de los niños y yo no tengo por qué responder, sino porque los tengo a mi cargo, entonces usted es la que me tiene que dar a mí todo lo que le corresponde a los niños. ¿Qué hace el papá? El papá en este momento no está trabajando, pero él vive allá con los papás de él y tiene los niños allá. ¿Cuántos años tiene el papá y los hijos cuántos años tienen? El papá tiene 37 años, la niña tiene 14 y el niño tiene 5. Ok, bueno. ¿Qué se puede hacer en este caso? Mire, esto es al revés, ¿no? Sí. Pero la señora está cumpliendo. La señora está cumpliendo. Yo sé que a usted no le gusta, pero vea, este es el caso inverso y pues acá yo sé que ustedes no lo ven, pero detrás de cámara pues están los hombres como diciendo, pero oiga, ¿cómo así que este señor pidiéndole alimentos a la señora que es la que está trabajando? Pues rara vez se ve, abogada, pero pues vayámonos al objetivo y a lo que dice la ley. ¿Está o no está en el derecho de reclamar los alimentos? Bueno, no, el señor, ella le está costeando el 100% e incluso él no está trabajando, entonces él quiere que ella lo mantenga por el hecho de él cuidar a los niños. Los gastos le corresponden a los dos padres por partes iguales. Entonces, él también tiene que cubrir gastos de sus hijos, no porque solamente está viendo de ellos, ya se quiera librar de la responsabilidad económica que le atañe a él por ser el hecho de ser el padre. Entonces, no sé si ellos ya se divorciaron o no o todavía siguen siendo pareja. Eso es relativo, pues lo pongo, por ejemplo, porque diga, ah, no, es que ya me divorcié, entonces ella se fue y me dejó los niños a mí y ahora quiere salvar responsabilidades. Pero si ella, cuando se divorció, hubieron establecer con quién se iban a quedar los niños y cuando ella salió del país, pues hubieron de haber fijado una cuota. No sé si ese sea el caso de la señora, pero incluso entonces tienen que solicitar un proceso, iniciar un proceso, llamar a una conciliación, la abuela lo puede hacer o la señora del exterior le puede dar poder a un abogado para que citen a una fijación de cuota, regulación de visita de los abuelos y pues la custodia sí la tiene. ¿Influye en algo que esté viviendo en la casa de los papás? No, por eso digo que tienen que hacer como una regulación de visitas para que los abuelos los puedan visitar, para que la abuela, para que no haya matéremas. Usted dice que la abuela es la que puede colocar la demanda para regular este tema de no la manutención del 100%, sino que se llegue a un acuerdo de cómo se va a encargar. Pues sí, ella lo podría colocar porque está en derecho, porque los abuelos también pueden iniciar esos procesos. Pero la mamá del exterior también le puede dar poder a un abogado acá en Colombia para que él la represente. Muy bien, perfecto. Vamos a atender otra llamada que tenemos a esta hora de la tarde. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buena tarde. Muy buenas tardes, habla con María. Hola María, ¿cómo está? Muy bien. María, hábleme un poco fuerte para poderle escuchar su inquietud. Cuéntenos. Hágame un favor, mira, es que una amiga mía tiene 65 años, bueno, consiguió un novio que tiene 87, él tiene una finca, le dio la finca a ella, los papeles, él la dio, se la regaló, le hizo papeles a ella. Sí. Sí. Y luego ahora los hijos, no, no, que no aceptan y que no aceptan, le embargaron la finca a ella, porque ya está el hombre de ella, y que no aceptan, que eso fue una estafa, que ella lo estafó. O sea, ¿qué pasará ahí? ¿Ellos todavía están conviviendo? No, pues, sí, ella, claro, el abuelo está en la finca y ella, pues, viaja para allá, se hermanaba el quincenal, así, el de él. Pero sí, ella le ha puesto mucho trabajo a la finca, mucha mejora y todo eso. Pero viven, están todavía como pareja? Pues sí, eso fue como un año, pero. Hace un año tienen esa relación y hace un año fue que empezó todo este proceso. Sí, 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 que él le robó la finca a ella. Los hijos dicen que no, que no, que ella lo estafó, que eso no era así, y que eso, porque pues ella tiene plata, ella tiene, sí, ella tiene premios. Bueno, doña María, muchísimas gracias. ¿Qué puede pasar en este caso? ¿Puede prosperar, no puede prosperar? Ya hay una, hay unas escrituras nuevas, ¿no? Se las pasaron la señora. Sí, pero es que hay, en este caso no se ha conformado la unión marital de hecho, porque apenas tienen un año. Ok. Entonces ella no puede decir, no, es que me corresponde a mí. Entonces los hijos podrían iniciar una simulación. Sí. Los hijos dirían, no, esta señora vino y se apoderó de la tierra de mi papá, lleva menos de un año conviviendo. Pero ella hablaba de escrituras, de que ya le había dado escrituras a la señora. Sí, pero es que la escritura debió hacerse o una compraventa, que sería una simulación, o una donación. Sí. Sí. Entonces depende del tipo de escritura que hayan hecho, la acción que pueden ejercer los hijos. Los hijos, es que la señora pues está de acuerdo en que su amiga o tenga la finca, tenga la finca, pero en este momento ellos no tienen los elementos necesarios para que se configure la unión marital de hecho, porque tienen que tener dos años de convivencia ininterrumpidos. Entonces no se ha configurado la unión marital de hecho, por lo tanto, a ella todavía no le corresponden los bienes del señor. Tendría que demostrarse lo que dice la doctora, si se hizo por medio de donación o si se hizo por compraventa. Si se hizo por compraventa pues fue simulada y los hijos podrían entrar a reclamarle los bienes al señor, porque les está quitando derechos que ellos tienen sobre ese bien. Si es que uno no puede andar, como le digo, uno no puede regalar los bienes así, regalarlos. Uno tiene que hacer algún tema legal que sería... Es que está enamorado. Ah, no, perfecto, maravilloso, pero no puede regalar los bienes así, ¿cierto? Y menos cuando tiene hijos. Claro. Entonces los hijos están en todo su derecho de reclamar porque... O sea, eso sí va a prosperar posiblemente. Que los hijos puedan reclamar y empezar a reclamar los derechos sobre esos bienes. Sí, porque ellos se dieron cuenta a tiempo y todavía no está la unión marital de hecho. Bueno, estamos en Actúo en Derecho, hacemos una pausa comercial y ya continuamos. Muy bien, vamos con la última inquietud del día. Nos dicen, les pido un favor que me asesoren con esta inquietud. Tengo, soy separada y me asignaron una cuota de alimentos de 250 mil, eso fue en el 2010 y en estos momentos está en 400 mil. ¿Será que yo puedo pedir un aumento de cuota? Muchísimas gracias por su colaboración. Si se la fijaron fue porque su esposo fue cónyuge culpable. Él tuvo la culpa del divorcio y se la asignaron por 250 mil debido al aumento que se hace todos los años, pues está en 400 mil y si el esposo está en capacidad de darle más y ella puede demostrar que él tiene los medios para pagarle una cuota más, debe iniciar un proceso de aumento de cuota de alimentos. Bueno, pues hemos estado tratando de importantes temáticas relacionadas con familia. La otra semana nuevamente estaremos hablando de temas muy importantes ustedes conectados. Agradecemos a cada una de las personas que nos están escribiendo, que tienen la paciencia, que día a día nos sintonizan y pues que al igual que nosotros hacen esta labor social de generar estas inquietudes para que nosotros traigamos los expertos y todos, absolutamente todos en comunidad logren beneficiarse de estas respuestas. Por ahora es todo, los dejamos con toda la buena programación del Canal TRO. El lunes nuevamente a las 2 de la tarde estaremos con ustedes aquí en Actúen Derecho. Bendiciones y que pasen un feliz fin de semana.